Fue un proceso creativo super interesante para mi, super especial Porque quise hacer algo realmente con mucho amor, con algo super divertido Una niña que lleve ropa de Marvin y Quetzal, que tenga un espíritu super fuerte con mucha personalidad Inocente y que tenga una conexión muy fuerte con su parte infantil Eso fue como lo que más quise disfrutar en esta colección y me divertí muchísimo en el proceso Con eso hubo muchos detalles, hubo zapatos con miles de holanes, bolsitas con peluches La onda era que compraron un juego, compraron divertido Las texturas fueron textiles, fueron super cómodos con la piel, hicimos algodones, seda, muchos tejidos Bordaditos, muchos motivos infantiles bordados en la ropa, french poodles Música 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 En este momento pueden encontrar a Marvin y Quetzal en mi showroom, está en la Condesa. Pueden mandar su correo electrónico a marvin y Quetzal arroba gmail.com, también pueden seguirme en Twitter y en Facebook. ¡Gracias!